Hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo un día más al canal. Bueno chicos, chicas, perdonadme por haber estado varios días sin subir contenido. Lleva la nena unos días malita, así que he estado bastante pendiente. Y si no visteis el short de ayer, no os lo perdáis porque, chicas, os traigo algo de novedad. Ahora, no sé si muchas conocéis tiendas de ropa llamadas Lifty, ¿vale? Han sacado una gama de belleza de cosmética low cost creada aquí en España, ¿vale? Concretamente en Madrid. Son cosméticos económicos, asequibles al bolsillo. Así que después de todo lo que os voy a enseñar, os iré dejando precios, ¿vale? Porque están rondando entre los 3,99, 5,99 euros, dólares, libras, según en dónde os encontréis. Me he traído bastantes cosas, algunas cosas recomendadas por mi niña, ¿vale? Que fue la que me dijo, llévatelo porque de lo demás tienes bastante y lo puedes alternar. Así que, chicas, esto promete. Aparte, también, lo que más he echado en falta es una prebase, así que es lo único que llevo en mi cara. No me he puesto todavía ni corrector ni nada. Como podréis ver, tengo carita hoy de mapache, ando bastante cansada de estos días. Y lo único que llevo, chicas, es mi prebase de What and Wear, ¿vale? Es lo único que llevo puesto con mi carita, con mi cremita hidratante y demás. Así que, no sé si estaréis listos, pero, chicas, esto promete. Bueno, hay productos que me llaman mucho la atención, que nunca los he comprado, pero, chicas, es la primera vez que los vamos a usar. Así que ya veremos cómo se adaptan a mis pies y cómo pigmentan, ¿vale? No he visto ninguna reseña en YouTube, no sé ni cómo son, así que yo voy a estar igual de sorprendidita que vosotras, ¿vale? Pero, bueno, lo primero comentaros, ¿vale? No sé si los he abierto todos o no, pero... Ah, no, mirad, no. Mirad, esto es uno de los labiales que me traje. Labiales mate me trajo los ocho, ¿vale? Las ocho de los labiales mate me trajo los ocho, pero... Los precintitos vienen... A ver si puedo hacer que esto... Lo podáis ver. Vienen completamente así, selladitos, ¿vale? Cerraditos. Y este es el código de referencia. Y vienen completamente sellados, ¿vale? Así que esto es... Al girarlo ya lo podemos abrir perfectamente. ¿Vale? Y este código se retira. Chicas, ¿vale? Todo viene así, bien de precintado. Y, bueno, chicas, mirad lo que acabo de ver, ¿vale? Como cualquier otro producto. Si veis estas etiquetitas con esta esquinita en negro, ¿vale? Simplemente levantáis la etiquetita, ¿vale? Y justamente... No sé si lo veréis. Mirad, yo la acabo de quitar. Y justamente aquí detrás, chicas, os tienen los ingredientes del producto, ¿vale? Yo al tenerlo tan pequeñito, pues como que no lo veo, ¿vale? Es la letra súper mega chica. Pero aquí detrás tenemos los ingredientes, ¿vale? Bueno. Ya de eso sí que lo sabemos. Económicos, hechos aquí en España, ¿vale? Y sí que es verdad, chicas, que los códigos y estas cositas que vienen aquí, ¿vale? Dicen que pueden durar una vez abiertos hasta unos 12 meses, ¿vale? Así que ya sabéis que una vez que se abran hay que consumirlos bastante. Y lo dicho, chicas, lo único que he encontrado aquí un pequeño problema es la prebase, ¿vale? Que no había. Así que este vídeo se va a hacer a lo mejor un poquito largo porque os quiero hacerlo suadito, que voy a ir a por una cosita que me hace falta. Bueno, chicas, pues vamos a comenzar. Mirad, os cuento. Me he traído el móvil de mis chicos, ¿vale? Para que lo sepáis. Y estoy en la página web y os voy a ir ahora contando producto por producto. Mucho mejor, más detalladito, ¿vale? Y así después para editar lo tenemos más fácil. Bueno, vamos a empezar con las cositas para el rostro, ¿vale? Chicas, os cuento. Es una base de maquillaje líquida, ¿vale? Es una foundation. Y estoy metida en la web. Su precio es 5.99, ¿vale? Hay ocho tonos. Para que lo podáis ver mejor, mirad. Los códigos de los tonos. El tono en la web se encuentra por el número central, ¿vale? O sea, por el número del final. Mi tono es el 721. Es un tono medio, ¿vale? Mirad, hasta el punto que me he presentado. Es el mío. Os cuento cuál es mi tono porque estoy metida en la web. Me voy a detalles de producto y aquí viene todo. El mío es un work natural, ¿vale? Es un tono medio. Aquí nos cuenta la composición, pero no viene reflejado. Pero ya os he comentado que si quitáis la tapita de aparte de la etiqueta, donde es el trocito negro, si levantáis la etiqueta, ahí tenéis todos los componentes y la composición del producto. Bueno, chicas. No nos vamos a ir maquillando ya, pero sí vamos a ir probando las texturas y demás, ¿vale? Entonces, os cuento un poquito. Esta base es líquida con dispensador de pompitas, ¿vale? De pompitas, de pan-pan, ¿vale? A mí me gusta el pan-pan. Y os cuento. Esta sin... Para que lo podáis ver, ¿vale? Voy a moverlo, que seguramente sea eso. Y os cuento un poquito. A ver. Vale. Con esto yo creo que es suficiente. Bueno. Os cuento, ¿vale? Hay ocho tonos. Beige en tonalidad de subtonos verdosas, amarilla, tostado, beige claro, beige marrón, un beige normal, un beige crudo y un beige oscuro, ¿vale? El mío es un 721. Así que supongo, ¿vale? Supongo que este tono es el mío, ¿vale? El 721. Porque al no comprarlo yo por la web, no los he distinguido porque allí no le ponen etiqueta ni nombre. Y os cuento un poquito la textura, bueno. A ver, para difuminar, a ver, si me la veo a lo mejor, me la puedo ver un poquito oscura. Pero yo creo que no, chicas. Yo creo que he atinado con mi tono. Sí que a lo mejor la veo un poquito, un tono más subido. Pero, oye, no viene nada mal, pero mirad la textura, ¿vale? Y mirad cómo se ve. Después lo veremos mejor en la carita, ¿vale? Así que, no, chicas, sí, aquí se me ve súper bien, ¿vale? El tono, mirad. ¿Vale? Es como el mismito tono de mi piel. Creo que he podido acertar un 85-90%, ¿vale? Y lo he comprado en tienda. Así que, si este lo he comprado en tienda y he acertado, mejor que ir por web. Mejor que ir por web es un milagro, ¿vale? Y ahora os comento. Es una base espesita, ¿vale? Yo no la veo muy líquida. Su textura, yo creo que con una gotita tienes bastante para retirarte. No la veo mala. La calidad está súper buena. El productito tiene como unos 28 mililitros. Chicas, esto da para mucho. Por ese precio de 5.99. Lo podéis comprar online y en tienda física. Pero si lo compráis online, chicas, podéis recogerlo también en tienda, ¿vale? Eso ayer fue lo que me quedó un poquito más claro. Bueno. Ahora os cuento, ¿vale? También he cogido el corrector, ¿vale? He cogido un tono de corrector que se llama tono white beige, ¿vale? Es un tono melocotón, ¿vale? Pero no es muy, muy oscuro. Sino que es más bien el tono un poquito más blanco, ¿vale? A la base. Sí que es verdad que he cogido de los dos tonos melocotón el más oscuro, ¿vale? Para que no se vea mal. Y esta es la textura. ¿Vale? Súper cunde. No es muy clara, ¿vale? Mirad cómo se vería después de colocar la base. Ahora tenemos que probarlo en los ojitos para ver cómo me cubren mis ojeritas de mapache y demás, ¿vale? Ahora os vamos a ver esto. Chicas, ¿qué más me he traído para el rostro? Ya sabéis que yo mis bases las sé yo siempre con polvo compacto. Chicas, es el tono más clarito que encontré, ¿vale? El más asimilado para la base que llevo, ¿vale? Mirad cómo es el tono. No creo que lo podáis apreciar, ¿vale? Voy a ver si lo podemos cambiar de zona. ¿Vale? Mirad, lo voy a intentar de ver si lo podéis ver. No, yo creo que no. Voy a bajar un poquito el foco. Mirad. ¿Vale? La textura es súper, súper, súper fina. Mirad, aquí, lo voy a poner aquí donde hay más oscuridad. El tono se asimila igual, ¿vale? A mi piel. O sea, lo he cogido lo más parecido. Y os cuento, chicas. Mirad, esta base lleva este protector negro allí. ¿Vale? Que hay que quitarlo para poder abrir el producto. Ya habéis visto que no lo he quitado. Por eso os comentaba que yo echaba en falta una prebase. Y cuando yo digo que he hecho en falta un producto es porque no había, no existe. Pero ya tenemos lo imprescindible para la carita. Chicas, de lo que más estoy enamorada de estos productos, ¿vale? No lo voy a negar. Chicas, me enamoré de esto. ¿Vale? Del bronzador. He cogido el tono más clarito, pero es porque es la primera vez que lo vamos a usar. ¿Vale? Pero, chicas, esto me encanta porque no sé si lo podréis apreciar. Voy a intentar de bajar un poquito más la luz. Perdona. A ver, a ver si ahora lo podéis ver mejor, ¿vale? Creo que no os he dicho el precio del corrector, pero creo que el corrector, chicas, está a 4.99 dólares y los polvos compactos a 5.99, ¿vale? Después lo iré poniendo cuando esté enseñando los productos, ¿vale? Así que acordaros, la base 5.99, el corrector 4.99, los polvos compactos 5.99 y creo que los polvos bronceadores, chicas, a 5.99, ¿vale? Yo me he cogido el más o menos, el más clarito que había, ¿vale? Y, chicas, esto fue lo que más me llamó la atención, mirad, a ver si puedo cogerlo bien. ¿Vale? No sé si lo aprecio. Aparte de que es un tono súper clarito, ¿vale? No sé si lo puedo... Bueno, vamos a probar aquí atrás, ¿vale? Voy a poner bastante productos. Son productos que se ven súper sutiles, ¿vale? O sea que, a ver si... Mirad, aquí lo podéis ver. El tono súper clarito. No sé si se apreciarán, pero... A contraluz si se ven, chicas, las pelitas reflectivas, ¿vale? Son súper finitas, pelitas reflectivas súper finitas. Esto fue lo que más me llamó la atención, chicas. Lo que más me llamó la atención, ¿vale? Bueno, pasamos a los productos de ojos, ¿vale? Porque de rostro yo ya no he cogido más la... Os cuento. En los productos de ojos, ¿vale? Simplemente me traje dos máscaras de pestañas, ¿vale? Hay dos tipos de máscaras de pestañas. Una es la de volumen, la máscara extra volumen, ¿vale? Y otra es un poquito más básica, pero os enseño. Esta es la máscara de pestañas básica, como yo diría, ¿vale? Con el gupillón en silicona, para separar muy bien los pelitos, ¿vale? Esta es ese. Fijaros, el tubo es súper grande. Cantidad de 10 mililitros. Si malamente no recuerdo, chicas, estaba a 3.99, ¿vale? Ya os digo que... A 3.99, ¿vale? Las máscaras de pestañas. Y esta es el efecto pestañas postiza. Con un gupillón un poquito más de punta, más finito, ¿vale? Sí que es verdad que olor rarito no tiene, ¿vale? Esto estaba súper mega presentado, pero lo tenía todo yo aquí abierto. ¿Qué más os he traído? A ver, chicas, me he traído esto, ¿vale? Esto es algo para mí novedad, ¿vale? Nunca los hemos probado, nunca los he usado, ¿vale? Chicas, me he traído cuatro rubores en crema, ¿vale? Entonces, vamos a hacer los swatchs. A ver, os enseño. Mirad, me he traído un color rosadito. En el cual dice, en sus especificaciones, que sirve. Como rubor, como sombra de ojo y como labial. ¿Vale? Pero, ese es el rosita. Este así es como rojito. Ya sabéis que... Ya os digo que ahora veremos cómo quedan. Este es como un fucsia. Puede que sea fucsia o un tono fresita. ¿Vale? Mirad, es este. Porque parecía como... Parecía como dos tonos iguales. Pero, a la hora de ponerlo, chicas, me trae un tono marrón. ¿Vale? Que es este. Y, mirad, chicas, los tonos. El rosadito, el rojo, el rojo fresita. O, quizás, un tono coral. O un duraznito. O un tono melocotón. Y, el marroncito. ¿Vale? Hasta ahí, no me desagrada. ¿Vale? Son súper cremosos, chicas. De textura, son súper cremosas. Eso es... A ver, chicas, había máscara... Había sombra de ojos en polvo. Pero, de eso tengo aquí muchísimo. Y, he decidido no traerme. ¿Vale? Entonces... ¿Qué novedad os traigo? Chicas, mi hija me dijo que me lo traí ese. ¿Vale? Que sería súper chulo. Y no me pude evitar de traerme los ocho tonos. ¿Vale? Hay ocho tonos en formato crayon. ¿Vale? De bastante cantidad. O sea, que es que... No sé si ni si... A ver, a ver. Creo que son rotativos. El formato este del crayon. Pero no estoy yo como muy, muy segura. Ahora lo miraré. Son rotativos. Sí. Sí. Son de rota. ¿Vale? Son como los que a mí me gustan. ¿Vale? Retroactiles. ¿Vale? Entonces, chicas. Vamos a ir haciéndole los swatch. Y mirad. Estos son los dos tonos más claritos que tengo aquí. Y es como una especie de doradito. Y como una especie de rosita. Rosita, bebé. Entonces, vamos a probar el dorado. ¡Wow! Chicas, son cremosos, ¿eh? Esto es para usarlo con el párpado móvil. Y son dos tonos que me llaman bastante la atención. Estos dos están súper bien. Chicas, voy ahora con estos dos, ¿vale? Esto es un rosita y otro es verdoso. ¡Wow! ¡Wow! Este es mate. Y este verde me llamó mucho la atención. ¿Vale? Mirad. Y solo llevamos cuatro. Voy a utilizar este verde. Que es como un verde... Es un verde satinadito. Pero es un tono verde oliva. El azul, que también es mate. El moradito. ¡Wow! Y el negro. Chicas, sabéis que el negro nunca puede faltar. Y a ver si lo podéis ver. Chicas, mirad. Voy a intentar coger los dos más claritos, ¿vale? Este es el más clarito, el rosadito. Y el doradito. Que no sé si lo vais a poder apreciar bien. ¿Vale? Y mirad. No sé si lo apreciáis bien. Pero mirad las tonalidades. No sé de qué manera ponerme para que lo podáis ver bien. Pero mirad las tonalidades. No, la verdad es que están bastante bien. ¿Vale? Había también sombras en polvo. No me gustaban. Las delineadores no cogí. Las máscaras de pestañas chicas a 3,99. Las sombritas de ojo en barrita. Las sombras de ojo en polvo compacto. Como las de las paletas a 3,99. Pero vienen como en este tipo de formato. Por eso no las traje. Porque no me llamaba la atención. ¿Vale? Vienen en este tipo de formato. No me gustan. Ya sabéis. Tengo esas aquí para rellenar paletas. Por eso decidí traerme lo más novedoso que era esto. Y, chicas. Los crayons salen a 4,99. Me gustaron. Bastante. Mi hija tenía razón a la hora de decir que me los llevase. ¿Vale? Porque, la verdad. Creo que le vamos a dar bastante uso. ¿Vale? Y los últimos productos, chicas, que me traje. Fueron los ocho labiales mate. Y os va a gustar. Porque de esto me traje. Porque había barras de labios. Las barras de labios salen a 2,99. Había barras de labios en formato mate a 4,99. Estos se les llaman pintalabios líquidos. ¿Vale? Pero los míos son los mate. ¿O no? Pintalabios líquidos es como lo especifican aquí. A 4,99. ¿Vale? A 4,99. Y hay, pues... Creo que hay ocho. Porque... O diez. ¿Vale? Hay ocho o diez. Yo tengo aquí como ocho productos. No he visto toda la gama. Pero no importa, chicas. ¿Vale? Y... Esto. ¿Vale? Esto. Se le llama... El todo en uno. ¿Vale? Que por eso es por lo que traje. Y sale a 5,99. Es textura fluida. No. Creo que no es este. O si es este. Un momentito. Sí. Chicas, es este producto. ¿Vale? Y dicen que se puede aplicar en la mejilla, de pintalabios y de sombra. ¿Vale? Hay seis tonos disponibles. Y yo me traje, pues, cuatro. Los cuatro que había en tienda. ¿Vale? Así que... Nada, chicas. Creo que llegó el momento. Y vamos a ir viendo cómo funcionan en mi carita. Hoy el vídeo va a ser larguito, chicas. Así que no os preocupéis. Quiero que veamos cómo se notan todos. Vamos a coger... Eso sí, chicas. Necesito una paleta de tonos nude. ¿Vale? Porque vamos a utilizar el de cremita. ¿Vale? Hoy tengo ganas de utilizar de todo. Así que me voy a decantar, chicas, por coger algo en tonos nude. Básicos. ¿Vale? No creo que me decante por otra cosa hoy. ¿Por qué? Porque quiero ver cómo pigmenta esto. Así que... Vamos a ir empezando por las texturas y demás. Chicas, ya sabéis cómo yo empiezo siempre, ¿vale? Yo voy a empezar con mis ojitos y vamos a coger este corrector. A ver, la forma del corrector me gusta. Ya sabéis que yo soy fanática al tema de las brochitas. La textura, chicas. Es bastante, bastante cremosa. Espero que no sea de este tipo de formatos que hay que coger y trabajar rápido para que no se seque. ¿Vale? ¡Wow! Chicas, mirad. Mi ojera de mapache cubierta con el tono melocotón. ¿Vale? Es un tono guay melocotón. O sea, es un melocotón clarito. Que a lo mejor si me pongo... Me he puesto poca cantidad, ¿vale? Pero, ¡guau! Es que con el melocotón, mirad. Me voy a poner un poquito más. No porque me haga falta, ¿vale? Sino porque quiero ver si es modulable. ¿Vale? Ahora vais a entender por qué lo estoy haciendo. Quiero ver si es modulable. Y pruebas y ya llevamos. ¡Wow! Mirad, chicas. Mirad. Mirad. Bueno. Voy a subiros arriba que creo que estáis volcadas. ¡Wow! Chicas, ¡no! ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡No me encanta! Chicas, primeras impresiones. El corrector ni es pesado, ni es grueso, ni es nada, ¿vale? Así como los que suelo usar, que a mí me guste. Sino que yo creo que tiene el impacto. Es el impacto de cómo cubre cobertura. Chicas, tiene como de cobertura media alta. Se le puede considerar que tiene bastante cobertura comparado con los míos. Y de más o menos las mismas gamas. Lo puedo llegar a comparar con otro económico que también utilizo. ¿Vale? De cobertura media gama. De media cobertura. Como este. O incluso como este. ¿Vale? De My Perfect Color del Primar. Los puedo comparar que tienen muy similar la cobertura. Así que este yo creo que sí le vamos a dar bastante uso. Más que a los demás. Voy a ir reteniendo los de Shane. Y así por lo menos que me vayan durando un poquito más. ¿Vale? Porque están sin estrenar. Y así vamos ahí también gastando otro tipo de productos que nunca hemos usado. Chicas, me he decantado por esta paleta. Me iba a decantar por esta paleta, pero no. Esta paleta hoy no me llama la atención. Así que me voy a decantar por una de tonos marroncitos. Quiero jugar con los marrones. ¿Vale? Así que voy a coger la lluvia. ¿Vale? Que tiene los tonos de marrones que más me gustan. Mirad. Hoy estoy, chicas. Frenética, ¿vale? Frenética. No me puedo ni... A ver. Un momentito que me quiero ver si me puedo mover yo. O puedo mover a ustedes sin caeros. ¿Vale? Y ahí. Creo que estaba mal incorporado al disco desde el inicio y no me había dado ni cuenta. Bueno. La verdad... Tenía mis dudas. ¿Vale? Y os cuento porque yo nunca he ido a comprar a tienda Lifty. Mis chicos con la nena y la abuela se han ido, ¿vale? Porque a la nena le gustan ropas de allí. Entonces, allí estuve con la nena por la mañana, por la tarde de nuevo comprándole algo de ropilla. ¿Vale? Me tenía algo de dinero guardadito. Aproveché para ir a comprarle ropilla. Y aproveché también para ir a comprar esto. Y la elección de ella fue concisa. Llévate lo que necesites. Tienes bastante en casa. Y es verdad. Pero la culpa de que hoy tengáis vídeo de esto la tiene mis chicos, ¿vale? Así que vamos a... A comenzar, chicas. A ver. Voy a empezar por un tono más bien... Quiero un tono marrón. Que le pegue con el más clarito de aquí. ¿Vale? Vamos a utilizar esta sombrita. Quiero ver cómo se adapta a las sombras de Revolution. Así que vamos a coger un tono clarito. Como transición. Quiero ver cómo el corrector... Chicas, la primera vez... ¡Wow! Mira, me estoy dando cuenta. No tengo ni siquiera, chicas, lo que se me suele crear de los pliegues. Ni siquiera eso. Así que para mí esto ya tiene un punto súper, súper a favor, ¿eh? Y no estaba yo como que muy convencida en estos productos. Porque ya sabéis que yo no... Cuando hay algo que no es boom, no suena o no me he enterado... Ya sabéis que yo soy súper negada, ¿no? Entonces, pues... Hasta el punto que yo no sabía... Incluso hasta las muchachas de allí no sabían ni cómo explicarme... Porque... El producto es que llegó antes de ayer... Y yo ayer los compré. O sea, que es que no sabían nada de los productos ni de los tonos. O sea, no estaban puestos en el tema. Y lo puedo decir, gracias a Dios, el 80 y el 90% llevo muchos años con el tema de la cosmética. Y puedo ir a tiro hecho a coger la base. A coger mi corrector. Pero cuando no ponen nombres de base. No ponen nada más que van por numeritos. Cuesta un poquito de trabajo y te tienes que ayudar con la web. Bueno, pero aún así, pues, la web clavé en la tonalidad. Así que hoy vamos a ver cómo podemos trabajar con estos productos. Y a llegar a ver qué calidad tienen, ¿vale? De momento el corrector se va a convertir, creo que, en uno de mis favoritos. Es más, voy a coger hoy mismo. Y voy a ir a por unos cuantos correctores más, seguramente. Ya sabéis que siempre me gusta tener reten. Así que, nada, chicas. Vamos a empezar con este tono más clarito. Y nada, me voy a decantar por este marrón rojizo, chicas. Y me voy a ir, pues, con la mismita brocha. No me voy a complicar ni la vida de coger otra, ni una más limpita. No, chicas, vamos a ver cómo trabaja. No quiero manchar lo que es la zona del ojito para no tener que ir poniendo más productos ni más corrector. Sino que a ver cómo trabajamos con lo que es lo que nos queda, ¿no? Si necesitamos quitar el exceso. No, de momento, no. No, desde luego, desde luego, el corrector me está viendo. Bien, no veo que se craquela. No veo que me haga el temita de los pliegues, ¿vale? O sea que, no, chicas. Para mí, ya sabéis que eso es un puntito a favor. Y cuando yo digo que me gusta, si vemos después de este vídeo que me gusta, yo voy a por más cosas. O sea, voy a ir por más productos que faltan. Por ejemplo, como las sombras en polvo, aunque no me gusten, creo que no las traería. No porque no me gusten, sino porque no quiero tener más productos acá acumulándose. Ya hay demasiados. Y quiero ir gastando también, o sea. Pero sí sería un punto de comprarlo a lo mejor por la web, que me llegue después a la tienda o a casa. Y ya, sí, chicas, sí. Ya tendría que ver cómo por web, pues, pido el tono exacto, ¿vale? O sea, tengo que pedir el tono exacto de cada producto. Es difícil, pero en la web es que van por los números y hay que escribir el numerito exactamente en el buscador del producto. O porque por código es muy difícil encontrarlo. Bueno. Chicas, no sé si hay que utilizar deditos o hay que utilizar brochitas, ¿vale? Yo me voy a decantar por utilizar deditos. Así que me lo voy a aplicar en el dedo más pequeño. No pequeño, pequeño, pero en el anular, ¿vale? Y vamos a ir pintándonos el dedo como si fuéramos niños chiquitos, pero... No, chicas, no. ¡Guau! A ver, os acerco, ¿vale? Quiero que lo veáis de cerquita. Quiero que esto lo veáis de cerquita. Hay que ir despacio, chicas, porque... No, chicas, qué verdadera pasada. Incluso creo que si lo pongo directamente en el párpado, como esto es solo para mí, esto no lo va a usar nadie más. ¿Vale? Pero os comento, se trabaja súper bien con los dedos. Es súper mega cremoso. Chicas, no es pringoso. ¿Merecen la pena? Para mi punto de vista, sí. Sí. Y para la gente que le gusta lo económico, el tema low-cost, el tema de... Para ir empezando a maquillar a personas a domicilio y queréis empezar a tener algo básico. Chicas, aposita por productos lifting, revolución, technique, W7. Para ir empezando, está súper bien. No hace falta que gastéis tanto dinero, ¿vale? El tema de las bases de 5.99, vamos a ver ahora cómo queda porque lo vamos a hacer todo en este vídeo. Voy a aplicarlo también con brocha, después esponjita y lo vamos a sellar todo. Chicas, también eché de menos que hubiera un polvo translúcido, un polvo para sellar corrector y demás. Así que voy a coger el mío de visceral y... A ver, yo voy a ver si lo puedo aplicar bien con el lápiz. A ver, con el lápiz se aplica bien para dar un poquito más de pigmento, pero... No, chicas, mirad. Que estoy tallando el dedo bastante con productos. Así que estos próximos días, chicas... Bueno, hoy es jueves. Me voy a meter aquí a grabar, voy a haceros el máximo de contenido que pueda, que mi cabeza me permita también. Os voy a intentar meter un poquito de contenido para unos cuartos de día, ¿vale? Voy a estar un poquito más activa. Y os voy a dejar contenido hecho con estos productos porque la verdad es que necesito hacerlo. Y creo que vamos a probar otro productito por aquí abajo, ¿vale? De estos en crema. No sé cuál, pero bueno. Así que nada, chicas. Vamos a ver qué más podemos darle. A ver, chicas, necesito ahora una brochita de precisión. Que creo que... No, esta no es. La verdad es que necesito una brocha de precisión. Un marrón chocolate. Mirad, me voy a decantar por este marrón chocolate, ¿vale? Ya sabéis que para mí es un marrón chocolate... O rojizo. ¿Vale? Para darle acá un poquito de profundidad. No, chicas, no. Qué verdadera pasada. Es que me gusta, me gusta como se... Y además que lo bueno que tiene, chicas, es que mirad como... Creo que tiene pelitas reflectivas. O es mi imaginación, pero las pelitas creo que son reflectivas. Micro pel... Creo que tiene micro pelitas reflectivas, pero se ven solo muy poquitas. Se aprecia muy poquito, ¿vale? No, me encanta. Me encanta. No, chicas, no. De verdad, me encanta. Voy a ver si le puedo dar con la brochita grande esta. Pero antes no quiero coger que tenga esta cantidad. Entonces voy a ver si aplicamos aquí. Porque esta es que es de pelo amplio. Y quiero levantarle. Entonces quiero llevarle atrás. Y un poquito arriba. Bueno, chicas, llegó la hora. Llegó la hora. Vamos a colocar la base. El corrector, los polvos. Vamos a coger estos tres productos. No, chicas, de verdad. En los párpados, mirad como se trabaja el producto en crema de sombra. Mira, mi hija ha tenido un puntazo de decir, llévate los cremas. Porque la verdad, me han enamorado, ¿vale? Los voy a tener... Creo que voy a buscar dónde colocarlos. Porque estos los voy a necesitar cerca. La verdad es que creo que los voy a necesitar cerca. Y creo que les he encontrado un sitio, pero... Creo que les he encontrado un sitio, ¿vale? Pero por si acaso. De momento los quiero poner aquí. Hasta que vea yo si merece la pena colocarlos aquí arriba o no arriba. Porque no quiero que se me caigan. Entonces, pues... O les busque otro sitio, ¿vale? Así que, de momento, chicas, creo que me voy a decantar por eso. Por ponerlos ahí. No quiero que se rompan. No quiero que se me tapen o que se me caigan. Si se cae otra cosa, me da igual. Pero esos lápiz los quiero quitar ahora mismo de en medio. No quiero que se caigan. Bueno. Chicas, me voy a decantar por la base, ¿vale? Obviamente, como base que está así expuesta en tienda. Hay que moverlo. No he tocado ningún producto. Porque ayer los traje. Ayer estuvimos para arriba, para abajo, para allá, para acá, ¿vale? O sea que... No, chicas, no. Ah, otra cosita. Que no quiero que se me olvide. Chicas, he comprado un limpiador de brocha que se carga como si fuera un teléfono móvil. O sea que es eléctrico, ¿vale? Pero es una verdad de la pasada lo que he comprado en Amazon, ¿vale? Después subiré... Bueno, hoy intentaré de subir un short sobre el aparatito. Porque la verdad es que dejan la brocha con dos pavos, ¿vale? Y ya sabéis lo que yo pienso. Dios, trágame. Vamos a ver si el tono lo he conseguido. Si necesito una pompita más, la colocamos. Pero... ¡Guau! ¡Guau! No, chicas, no. Creo que no. Creo que hemos dado en el tono. Incluso creo que hemos dado en el tono. O sea... Habrá que esperar a... Al tema de oxidación y demás. Pero ya podéis ver cómo es el tono a primera vista, ¿vale? No creo que se vea mal. O yo por lo menos no lo veo mal, ¿vale? Si yo veo que el 721 cuando tenga que oxidar. Porque obviamente tiene que oxidar. Ya sabéis que a mí me gusta siempre... ¡Guau! Chicas, no, mirad. Oxida rápido, ¿vale? Oxida y rápido. Esto es oxidando rápido, ¿vale? Y no llevaba tanta cantidad. Yo creo que... Vamos a hacer la prueba. Mirad, chicas, mirad, mirad. Cómo ya se ve mi tono es este. ¿Vale? Voy a probar con otras dos pompitas. Y vamos a ver si la podemos hacer modulable. ¿Vale? ¿Vale? Os voy a ver si la podemos hacer modulable. ¿Vale? Capita 2. ¿Vale? Y ahora os explico. Es modulable. Si esperáis entre una capita y otra un par de minutos... Con un minutito, ¿vale? O con un minutito vaya a tener de sobra. Pero os cuento. Es modulable. Me he puesto dos capita de base de maquillaje. No se siente pesada. Es una base de cobertura media. Pero... Mirad. Mirad. Los poros están ahí. ¿Vale? Entonces es una cobertura... ¿Vale? Es una cobertura de media... De bajita para media. ¿Vale? Obviamente es una base para aplicar con brocha. ¿Por qué? Si aplicamos esponja... Mirad. ¿Veis que no se ve? En el momento que pasó la Beauty Blender. Se van ante esa marca. ¿Vale? Dos capita. He puesto dos capita de base, chicas. Bueno. Vamos con la prueba. ¿Vale? Me he puesto... Como siempre lo vamos a hacer. O como yo siempre digo. Me gusta siempre poner bastante en mis puntitos. ¿Vale? Así que vamos a ver cómo trabajamos con este corrector. Porque ya habéis visto que los parvaditos pues... Pinta bastante bien. No, chicas. Con la base se funde estupendo. O sea... Con la base se funde estupendamente. ¿Vale? Da ese punto de iluminación. ¿Vale? No es para nada. Mirad cómo se ve. La podéis modular. O sea, se puede hacer modulable. Vamos a ver ahora esto. Y esto, chicas. Esto es lo que yo tengo muchas ganas. ¿Vale? A ver. Antes de seguir con los ojitos. Me voy a ir primero. Con el polvo compacto. Pues ya sabéis que yo con el polvo compacto necesito... La base sellada. Antes de seguir pasos. Polvosita. Ya sabéis que siempre os digo que... Para mí una base compacta... Cuando es polvosita es buena. Motivo. Porque no se necesita tanto en la brocha. ¿Vale? Entonces... Ya os digo que si es acertado con los tonos... Voy por más productos de aquí a un tiempito. Para tener un retén. Siempre es bueno. Ya siempre... Sabéis que siempre digo que... Me gusta siempre tener productitos... Ahí... Derreté. Porque siempre... Voy a ver. Y no he guardado ni siquiera el tono de esto. ¿Vale? Ni la pegatina. ¿Vale? Chicas, voy a coger mi polvo translúcido. El de Visceral. Porque ahora mismo es el que ando usando. Voy a ver cómo el corrector este se sella estupendamente. A ver si lo podemos sellar. O si le hace falta sellarse. De momento lo que sí me doy cuenta es que no se craquela. Y cuando un corrector no craquela. Ni en parvador. Ni en las zonas de ojeritas. Chicas, eso ya es un punto a favor. Para mí... Lipting... Ha sacado una marca de gama media alta, ¿vale? En producto, pero low cost. O sea, es una gama alta de low cost. Se le puede decir que es un trim top. Que puede llegar a ser un trim topi. En ventas, puede ser un trim topi. Pero, señores lifting, por favor, saquen prebases. Porque, aunque sea estilo silicón, transparente y demás. Porque eso sería un puntazo más en ventas a favor. Spray fijador de maquillaje. Que tampoco había. Algo para contorno. Están los bronceadores, ¿vale? Chicas, pero no. Y ahora, chicas... Para mí, vamos a utilizar esto. Antes de... Bueno. Terminemos... Vamos a terminar con la carita, ¿vale? Voy a terminar con los polvitos estos. De bronceadores. Voy a ver cómo pigmenta. Y cómo son las pelitas reflectantes, ¿vale? Ya sabéis que yo me encantan mucho los... Los temas de bronceadores. Porque he cogido el tono más clarito, ¿eh? No, chicas. De verdad. ¡Wow! Para que te dé nada más que un sombradito... Mirad. Mirad. El tono es súper sutil, pero es que mirad, chicas. Lleva... Como una especie de brillito. Que yo creo que ni siquiera... ¿Vale? Yo creo que ni siquiera... Creo que ni siquiera... Se aprecia, pero... El brillito que tiene tan sutil... No creo yo que... A mí me gusta. El tono me gusta. ¿Vale? Tiene como... Es como una especie de bronce con perlita reflectiva, pero da como un toque de iluminador. ¿Vale? O sea, que se podría utilizar para contorno y para el iluminador. Si quisiéramos... Y ya está, ¿no? Pero... No, chicas. Está bastante perrón. Está bastante chulo, ¿eh? No me... No me desagrada, ¿vale? No me desagrada. Me voy a echar poquito, ¿vale? Porque ya os digo que estoy aquí como que... Vamos a ver hasta qué punto. Estoy aquí frota que te frota, ¿vale? Hasta qué punto lo subimos el tono con el bronzado. El bronzado que yo cojo es súper clarito. O sea que... Mirad el tono. Y aún así, que estoy aquí. Así. No, chicas. ¿Qué pasa? Una verdadera pasada. Y creo que todavía no os he hecho los swatches de los labiales. Pero eso lo hacemos ahora. ¿Qué deciros, chicas? Mirad. Súper natural. Súper sutil. Y las palitas reflectivas. Apenas se aprecian. O sea... No, qué verdadera maravilla. Bueno. Chicas, me voy con el marrón este oscurito que hemos puesto arriba. Me lo voy a llevar abajo. ¿Vale? Y voy a coger el mismo tono que nos hemos puesto para iluminar nuestro palpadito. Yo creo que estos sombritas en crema me van a servir mucho para iluminar, sobre todo el doradito este. Y me gusta, ¿vale? O sea, no me desagrada. Pero mirad, chicas. No, sí. Bueno. No he cogido delineadores en un listing. Oye, son de tipo... No son de Jumbo. Como a mí me gustan. Son de otro tipo. Pero quiero ver cómo se lleva con esto. ¿Vale? Entonces, simplemente voy a darle una arqueadita aquí al delineador de lápiz con el Jumbo doradito. Y se ve súper bien. Aparte de que deja que trabaje el lápiz como si fuera mantequilla. Mi hija me estuvo ahí diciendo lo mismo. Que me lo llevase. Cosa que no le dije que no me gustaban. Porque, chicas, sabéis que yo los delineadores líquidos me gustan tipo Jumbo. ¿Vale? Entonces, no me termino de convencer. No me termina de gustar. Chicas, sigamos. Vamos a probar, ¿vale? Esto. El... El... Productito este. Entonces, nunca lo he usado. No sé cómo lo vamos a usar. Entonces, ¿qué hago? Versión esponjita. Y así. No me termina de convencer. Porque me puedo llevar maquillaje. Entonces, voy a verme con el dedito gordito. De aquí. Creo que no me llevo... ¡Wow! No me llevo maquillaje. No, no me llevo maquillaje, ¿eh? Voy con bastante cuidadito. No me voy a echar mucho porque ya veo que pigmenta bastante. Yo creo que es muy, 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 muy sutil. ¿Vale? Pero, chicas, no. Sí, pigmenta bastante. Mejor con el dedo... Mejor con el dedo que así. ¿Vale? Porque me estoy dando cuenta que es mucho mejor. Y... Con la esponjita. Yo nunca... Ya os digo. Nunca he utilizado... El tema este de los yumbitos estos. De los ruborcitos con crema. Pero... No, chicas. Esto es otra maravilla del mundo. He tardado yo mucho en... En llevármelo, ¿vale? A mi terreno. Así que, a verdad... Que me he puesto el rosadito, ¿vale? Pero... Creo que estos... Se llevan mejor con el dedito que con una esponjita, ¿vale? Bueno... Chicas, vamos... Con lo más bonito, ¿vale? Con lo más bonito para mí. Para mí. Los labiales. A ver. Os enseño, ¿vale? Porque... Me traje los ocho tonos que me encontré en la tienda. Yo es que... Ya sabéis que yo sí es formato. Estos son los más oscuritos, ¿vale? Y... Ya sabéis que yo no me traigo oscuro. O sea, yo no me traigo claro, sino traigo oscuro. ¿Vale? Así que estos son los más... Claritos, ¿vale? Así que... Desde aquí a aquí. Vamos a ir empezando de arriba a abajo. A poner el primero, ¿vale? El aplicador. Mirad cómo es. Es en forma gota. Es un nude... Bastante clarito. Este es el primero. Este es un nude un poquito más oscurito. Es como tirando a marrón. Me gusta. No me desagrada, ¿vale? Este creo que es un nude rosadito. Y la forma del aplicador es que me encanta, ¿vale? Y me encanta. Vale. Empiezo ya. Es que hay que abrirlos porque están sin abrir. Este es el cuarto tono. Este es el nude rosado. Mirad, chicas. Os voy a enseñar de cuatro en cuatro, ¿vale? Mirad, este es el primero. El segundo. El tercero. Y el cuarto. ¿Vale? Y ahora, pues, chicas, voy con el quinto. A ver. Sí. Voy con el quinto. Esto ya es fucsia. ¿Vale? Para que lo podáis ver. No sé si lo veis bien aquí. Aquí. Este es otro más oscuro. Que es otro fucsia. ¿Vale? Esto es un fucsia tirando a fresa. ¿Vale? Este es el rojo. Como aquí se le diría el rojo putín. O el rojo Harley Quinn. ¿Vale? Que es el que a mí más me gusta. Que es el que más me llamó la atención. Y, chicas, obviamente, me traje un tono en vino. Y, guau, chicas, no soy de tonos finos, pero este tono me súper encanta. Son labiales mate, chicas. ¿Vale? Ya solo hay que esperar a ver si lo podéis ver bien, los tonos. Yo creo que sí. Que lo estáis viendo bien. Pero me encanta. No sé, chicas. Yo creo que incluso si se seca, mirad cómo seca. ¿Vale? Va bajando un poquitín el tono. No, la verdad. La verdad me gusta, ¿vale? La verdad es que me gusta. Chicas, he tirado antes la toallita. Teniendo espacio para limpiar. Y nada, chicas. Vamos a ver. La verdad es que sí me gustan los labiales. Estos labiales se ven que tienen muy buena pinta, chicas. Pero me voy a decantar por el mirar. ¿Vale? Me limpia con toallitas. Y tiene pinta de que son resistentes. Chicas, son resistentes porque, mirad. Voy por una segunda toallita. Porque creo que son bastante duraderos. Porque me ha dejado los cercos. ¿Vale? Mirad cómo me ha dejado los cercos. Así que, así que imaginaros lo que estará en nuestros labios. ¿Vale? Chicas, mirad cómo se me ven las marcas. ¿Vale? Chicas, y voy con el... Voy a ir con este. ¿Vale? Voy con este. No he cogido ni delineador ni nada. Bueno. Chicas, primeras impresiones. El pigmento espectacular. Arce en mate. No son pingoncitos. Pero yo que me he echado dos capitas. Pero ya veis cómo queda. No hemos probado todavía las máscaras de pestañas, chicas. Pero me voy a poner mi... A ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. Voy a ponerme mi lápiz clarito, chicas. Porque todavía nos faltan las máscaras de pestañas. Y como os he comprado las dos, vamos a utilizar las dos. Para que en este vídeo, por lo menos, pues... Que se vean las dos como quedan. ¿Vale? Bueno. Chicas, voy a coger la normal. Y me la voy a poner en el lado izquierdo. ¿Vale? Como ya habéis visto, tiene un gubillón de silicón. Y un poquito curvo. No mucho. Y lo voy a colocar aquí en el lado derecho. Dejarme que no lo... Y lo he movido. Tengo una manía de no mover los productos. ¿Vale? La verdad es que me gusta cómo están quedando. ¡Wow! Bastante separaditas. Y... ¡Wow! ¡Wow! No, chicas, no. Esto hay que tenerlo ya aquí delante. Ya lo hemos abierto. Esto hay que gastarlo, chicas. Y me voy a poner el efecto volumen. ¿Vale? A ver. Dejarme un momento. Lo voy a mover. ¿Vale? Y este, chicas, sí me da mucho miedo. Porque yo suelo tener las pestañas bastante largas. Y os cuento. Gupillón. No es de silicón. Me gusta que no sea... Me gusta más de silicón. Me gusta más de silicón, pero este tiene el gupillón muy, muy, muy fino. ¿Vale? Tiene un gupillón súper finito. Me gusta oler las máscaras de pestañas y no tiene ese típico olor a pestañas. ¿Vale? Así que no tiene mal olor. No es un olor que desagrade. Obviamente no es el olor del rímel penetrante. Tiene un olor a algo diferente. Supongo, supongo que el producto que contienen para que no se ponga malo ni se estrope con el tiempo. Y acá dice que tiene de durabilidad de seis meses. Una vez abierto. Chicas, supongo, ¿vale? Que para hacer el efecto pestañas postizas. ¡Wow! Esta ya me secó la pestaña, ¿vale? Mira, me enhebrea aquí el cepillo, pero no pasa nada. El efecto pestañas postizas, no sé si es que lleva algo que tenga que ver con ellas. ¿Vale? Pero secado rápido de una y de la otra. ¿Vale? Chicas, voy a repasear un poquito. ¿Vale? Que ya sabéis que yo mucho no me arreglo con esto. ¿Vale? Últimamente las estoy dejando para el final, ¿vale? Porque últimamente están contando por ahí en YouTube que es mucho mejor, ¿vale? Porque así, al hacerlo al final, pues te hace bastante diferente, ¿no? Entonces yo lo único que necesito es rellenar las que atrás y llevármelo adelante, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Como en este lado izquierdo, mis pelitos, no hay tanto pelito, ¿vale? Mis cejitas aquí no tienen tanto pelito. Tengo que intentar desmoldearlas como voy pudiendo. Así que, chicas, desecado rápido. Mira, esto ya secó. ¿Vale? Me súper encanta. Chicas, voy a probar esto, ¿vale? Con lo que llevo puesto. Y nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que si pasáis por el lifting, si os hace falta, os dejaré ahora todos los códigos del producto en la caja de descripción, ¿vale? De todo lo que he cogido, de todo lo que he comprado y demás, ¿vale? Os lo voy a dejar en la parte de descripción. Cualquier cosita, duda, preguntita, consulta, me lo dejáis ahí en los comentarios. Ya sabéis que os invito a suscribiros al canal, activar la campanita, darle like, suscribiros, compartir. Chicas, compartid si queréis que lleguemos al 1K o a que conozca más gente el canal. Y ya sabéis que también me podéis encontrar por mis redes sociales, ¿vale? Chicas, que en el momento que pueda intentar estaré más activa, ¿vale? Quiero intentar que este fin de semana tengamos transmisión en vivo, ¿vale? Así que nada, chicas, nos vemos en un próximo vídeo. Chaito.